gente que también, bueno, por ahí nos pasa información, otros que hacen denuncias también, y en este caso vamos a hablar con José Marino, que tuvo una situación desagradable en un comercio de la ciudad de Posaza, donde entendemos que mandó a hacer un juego de camisetas, al parecer, hizo el reclamo correspondiente y tras el reclamo parece que recibió unas agresiones. Nos va a confirmar justamente todo lo que pasó, en realidad José, que ya está en línea, le damos la bienvenida a Cristian Acuña y todo el equipo del Megáfono, los saludan, José, ¿cómo anda? Hola, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Me cuenta un poco la situación que vivió? Sí, te comento, mirá cómo empezó la situación, más o menos te comento, yo le llevé a Indumentaria Pizani a hacer un pedido de camiseta, una indumentaria, una camiseta de fútbol. Y la cuestión que salió todas, hicieron todas mal las camisetas, no era el pedido que yo le había hecho, le mandé la confesión de la camiseta, cómo eran las camisetas, todas esas cosas. Y primero, antes que nada, pasó 20 días, demoró 20 días en entregarme de las fechas que habíamos quedado, ¿vió? Ah, bien. Y después el sábado a la mañana él me manda mensaje diciéndome que me quede tranquilo que el sábado me iba a entregar la camiseta, porque yo estaba para el día domingo para jugar acá en la liga de grupa. Bien. Y cuando llego las camisetas, él me dice, quédate tranquilo que si está mal hecho o está mal confeccionada la camiseta, nosotros no vamos a ser cargos, no vamos a ser responsables. Y tráeme el lunes la camiseta y lo solucionamos. Cuando llego el día lunes a Indumentaria Pizani, me salió el muchacho y me estaba atendiendo el empleado de él, lo más bien, diciéndome que sí, me reconociéndome que estaba mal hecho, mal confeccionada la camiseta. Y por ahí sale Santiago Pizani de adentro del depósito, o no sé qué es lo que tiene allá en el fondo, diciéndome, perdón la palabra, no, diciéndome, ¿qué carajo querés acá? Me dice, otra vez venía a romperme las pelotas. Y digo, te vengo a traer la camiseta como me dijiste que estaba mal confeccionada. Y me dice, ¿a qué es lo que está mal acá? Y bueno, me empezó a agredir verbalmente. Y ahí uno de los empleados, él le mete la mano en el pecho a uno de los empleados. Por ahí sale otro muchacho de atrás y sale un otro más. Y bueno, de ahí me empezó a agredir, me pegó una piña, me empezó a agredir y me sacaron afuera. Y bueno, me golpeó, me golpearon bastante, vio. Y, qué sé yo, me salvó una vecina que salió ahí afuera, encima llovía, me dice, vecino, ¿qué pasa? Y ahí me soltó, porque si no me iba a seguir lastimando. En el inicio de todo esto, los que agredían eran los tres o solamente el dueño del comercio? Sí, el dueño del comercio, el dueño del comercio, porque los otros me sostenían. Mira usted. Como para que usted no se pueda defender siquiera. Y sí, no me podía ni defender. Me golpearon y me golpeaba, me golpeaba y me decía, salí de acá, perdete porque te voy a matar. Y bueno, no podía hacer nada, la verdad, Diego, no podía hacer nada. Me infló todo y bueno, agarré y no sabía qué hacer. Simplemente me llama un amigo mío, que es policía, y me dice que le vaya a hacer la denuncia. Me fui a la comisaría tercera, hice la correspondiente denuncia como corresponde. Ahí me llevaron al médico, los policías, me revisaron, me trajeron de vuelta a la policía, hice la denuncia correspondiente, me dijeron que vaya a Defensa del Consumidor a hacer la denuncia también, que me devuelva todas mis cosas, mis pertenencias que quedó ahí, porque quedó toda mi indumentaria, todas paras. Me quedó mi celular, quedó mi reloj, quedó todo ahí adentro. ¿Y estas pertenencias ya las pudiste recuperar? Y no las pude recuperar nada, no sé, está todo allá, quedó todo ahí adentro. Y no quedó, yo llego a entrar de vuelta ahí adentro, no sé, me mata, porque después cuando yo entro adentro del auto, yo le digo, esto no va a quedar así, le dije, y ahí entra adentro y saca un machete y me dice, pero este porque te voy a matar, me dijo. Salí de acá porque te voy a matar. Y me largó más quizás en el auto. ¿No había otros clientes ahí en el lugar? No, lamentablemente, le digo, no había nadie, porque la única señora que vio cuando me estaban golpeando era una señora mayor que salió al lado de la casa, al lado de la documentaria oficial. Bueno, la verdad que es tremendo todo lo que nos contás, todo lo que viviste. ¿Y la policía tomó otra acción o simplemente tomaron la denuncia? No, me tomaron la denuncia nada más. Fui, hice toda la denuncia, después a la tardecita, como yo me fui al, vine a mi casa todo golpeado, bueno, yo tenía dos celulares en el bolsillo, uno que yo le estaba mostrando, quedó ahí adentro, le estaba mostrando las fotos de la indumentaria que están mal hechas. Y cuando llego a mi casa, sí, bueno, al rato me recosté, me bañé, me recosté, y fui a mirar el bolsillo de mi cantero, ya no sabía ni dónde había quedado. Quedó ahí adentro, obviamente que quedó ahí adentro, por otro lado no quedó. No encontré mi celular y me fui a la tardecita a ampliar la denuncia en la comisaría. Ajá. Hice la ampliación de la denuncia que quedó en mi celular y mi reloj ahí adentro, y ahí sí agarraron dos policías, fueron con un patrullero, y dijo vamos hasta el local y a ver si le encontramos a este hombre. Y no encontraron a nadie, y bueno, volvieron y no encontraron a nadie. No estaba abierto el local, digo yo, para saber tus pertenencias. Me extraña ya que hoy, a hoy miércoles, 11 y cuarto de la mañana, todavía no tengas tus pertenencias. Y no, porque yo fui ayer a la defensa del consumidor y me dijeron, me dieron turno para el día 25, que ellos van a ver, ellos me van a hacer que me devuelvan el dinero de la indumentaria, porque yo la indumentaria ya no la quiero más, yo no puedo pichar más ahí porque no sé en qué puede terminar. Claro. Al margen de esto, ¿pensás a hacerle alguna denuncia también, algún resarcimiento por todo lo que pasó? Porque la verdad que es tremendo lo que contás, un hecho de violencia, el incumplimiento por ahí también con el pedido y todo lo que pasó en el medio. Sí, sí, yo voy a seguir con esto a fondo, yo lo voy a seguir con la justicia, lo voy a seguir porque me dijeron que esto pasó a tribunales, ahora viene la policía, me dijeron que pasó a tribunales. Bueno, le comento, cuando yo estaba en la comisaría, ampliando la denuncia el día lunes, a la tardecita, había un señor también que estaba haciendo una denuncia, un robo de un auto, de un vehículo, me dijo, flaco, la sacaste, ¿tuviste problema con el Santiago Pizani? Sí, le comenté un momento así, me dijo, la sacaste barata, me dijo, porque este tipo es profesor de arte marcial, ahí empecé a googlear en internet y sale que él es campeón de King Boxer y por todo lo que hace, me dice, ese tipo no puedo ni siquiera usar las manos, viene prohibido porque él es un profesional, la verdad me dijo, la sacaste barata, me dijo porque fíjate que ese tipo es un tipo golpeador, y ahí ayer también cuando fui a Defensa del Consumidor, la misma señora ahí me dijeron, otra vez que Santiago Pizani ya tiene varias denuncias acá por golpes, lesiones, amenazas, y nadie hace nada, todo queda ahí en la nada, no sé cómo va a seguir todo esto, pero yo lo voy a seguir a fondo porque yo creo que mi pertenencia es un celular que es caro el que me quedó ahí adentro, mis camisetas están todas pagas, no tengo mis pertenencias, yo les pagué toda la boleta, todo que están todas canceladas, la indumentaria, todo y no... Claro, y lo material que va por un lado, y toda la cuestión económica, y aparte las lesiones y el mal momento que viviste según nos comentás. Sí, sí, las lesiones que me hizo porque me golpeó en la cabeza, tengo muchos golpes, yo soy un paciente cardíaco, tengo problemas cardíacos, así que gracias a Dios la saqué barata, dentro de todo la saqué barata con todo lo que hice. Sí, sí. Este tipo, la verdad. Después, como le digo, a la noche empecé a googlear en internet y mirás y dices que ahí salta que es un referente del arte marcial acá en Misiones, y para ser así, que te venga a agredir de esa manera, patotearte. Esto no puede quedar así, yo voy a seguir con la justicia, le voy a seguir a fondo este tema porque, la verdad que nos... y la otra gente que fueron... si hay alguna otra gente que fue agredida por él, que también se animen a denunciarlo y a hacer las cosas que hay que hacer, y seguir con todo esto adelante. Muy bien, José, te agradecemos la comunicación, esperemos, bueno, que puedas recuperar tus cosas, nosotros vamos a buscar seguramente también conectarnos con Pizani, para ver, bueno, y obviamente escuchar también su versión, y esperemos más que nada que más allá de nosotros que somos visibilizadores, perdón, de este tipo de situaciones que la justicia y la policía tomen las acciones que le va a tomar en el caso que así lo requiera. Te agradecemos, José, el contacto, que te recuperes, un fuerte abrazo. Bueno, gracias. Igualmente te quería decir algo, yo voy a pasar ahí por la radio los audios que él me mandó, ahí, no sé si ustedes lo pueden pasar al aire, no sé si ustedes lo pueden pasar, dependiendo de ustedes. Sí, sí, sí. Le reenví los audios que él me había mandado el sábado, y yo le pasé al teléfono a mi señora, y que él me envió diciéndome que yo lleve las camisetas, él reconoce que estaban malas confeccionadas y todas esas cosas, en los audios se escucha todo. Perfecto, perfecto, perfecto. Pueden pasarlo al aire, eso ahí se van a dar cuenta que lo que estoy diciendo no es ninguna pavada, Dios. Y el hombre, cuando llevo las camisetas confiado, a entregar un esfuerzo de todos los chicos de acá, que ponen plata cada uno para poder hacer una indumentaria, y el tipo te haga una cosa de esta, yo no tengo sentido mucho más, la verdad. Te entendemos, te entendemos, José. Te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos la predisposición por salir a charlar con nosotros. Hasta luego. Muchísimas gracias, cuando quieras, hasta luego. Bueno, una denuncia fuerte de José Marino, quien alega que llevó un pedido, juegos de camisetas, que no se lo entregaron a tiempo, que después del tiempo pactado pasaron 20 días, que se hizo el reclamo correspondiente, que primero le dijeron que sí, que no había problemas, que de repente cuando se encontró en la situación de ir a buscarla, y hacer el reclamo correspondiente, fue golpeado por el dueño del local, en colaboración con otras dos personas que sostenían de brazos a José, y bueno, allí le propinaba golpes el dueño del local, esto según indica José, en su denuncia, denuncia que hizo en Comisaría Tercera, y también denuncia que ha hecho en Defensa del Consumidor, según nos comenta también. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue este tema. Entiendo yo que podríamos también en algún momento, ver si desde el otro lado, alguien quiere contarnos un poco la situación también. 18 minutos pasan de las 11 de la mañana. Somos tu aire, el que estabas buscando hace mucho tiempo. Imaginamos un sonido selecto para oídos justos en el aire. Redecido. Redecido.